¡Hola! Empezar a usarlo Por cierto, yo aprovecho Ya tengo como 3 años aprovechando el buen fin Para comprar los regalos de Navidad Más que nada los de Anthony No me pinté así Ando en short, ando en t-shirt Este es mi outfit para cuando ando en la casa Y la verdad no tenía ganas de alistarme para hacer el video Así que pues esta soy yo normalmente Comenzamos strong con este paquetito de Farfetch Ahí está la cintita, ya lo abrí Porque quería asegurarme de que si fuera lo que pedí Esto es lo que me regaló de Navidad de Anthony Le compré varios que yo siento No quiero, tapando la marca Le compré varios que yo siento que realmente voy a usar No sé, no me gusta comprarle ropa Pero hoy me arriesgué Esta Navidad me arriesgué Después de 4 años, casi 5 años con él Creo que ya conozco un poco más sus gustos Entonces Creo que lo voy a lograr Creo que van a ser regalos 10 de 10 Según yo Espero que así sea Farfetch fue regalo No se los puedo enseñar Continuamos Segunda compra Fue Zara Que de hecho también es regalo La mayoría de la caja es regalo Así que pues también Lo pasamos Dentro de todo eso si agarre algo para mí Yo no puedo vivir sin t-shirts o blusitas o tops Así blancos, literal Los uso casi todos los días Abajo el blazer, chaquetas, para todo Entonces agarré uno de Zara ahora Vamos a ver qué tal la calidad He probado varias marcas Y la verdad es que no duran tanto como yo quisiera Entonces vamos a ir probando diferentes marcas De topsitos básicos De hecho también quiero el de skins Ya probé la faja y el short Otro paletito de Zara Y este sí Fue 100% para mí Se ve grande pero Y de hecho ya lo habían visto Pero Yo había regresado este suéter Y eso lo había enseñado Lo había regresado porque sí me quedó muy grande Lo había pedido M Y ya cuando lo quise ordenar otra vez Ya no estaba Estaba out of stock Entonces le puse como de que Activar la notificación cuando esté disponible En cuanto me mandaron la notificación a Zara Así lo compré En ese No me arrepiento Está hermoso La tela está preciosa Está así como de que súper a gusto Pero No sé cuándo me lo voy a poner Porque pues Está haciendo calor todavía aquí Pero Cute, cute, cute 10 de 10 Les estoy enseñando todas las direcciones Esta otra caja de H&M Este igual fue mitad y mitad Hay una cosa que sí me compré para mí Y la otra Es para Anthony No sé si enseñarles esta La verdad está muy cute Y es muy buen Como de que idea de regalo Para sus novios Este de hecho es como el Copy paste Del que les acabo de enseñar de Zara Pero Black and white Me gusta pero No sé si alcanzan a apreciar La tela de este No está tan padre Como el de Zara Esta está 10 de 10 Este se ve bien Pero esa tela como que Medio pica Pero pues a ver qué tal No tengo de ese color Y las rayas ahorita Están usando Bastante Lo otro No les voy a enseñar así Le compré Una espantula No a detalle No voy a hacerlo Vean Estuve a punto de comprarme Unas para mí Pero no había mi talla Pero sí las quiero Porque estas Que tengo Ya están como que En la azul De más Como que El peluchito Ya se los acabó Estaba así Ahora ya les queda así Y como que se hicieron grandes No sé qué onda Pero para 10 dólares Que me costaron Pues que puedo pedir Probablemente me voy a comprar Otras de la H&M Porque me gustaron mucho Y aparte son abiertas Buenachitos Pero de todos modos Que se siga sintiendo Así como que Las cozy bites Así como si estuviera Haciendo fría Nos vamos a acabar los cartones Este es No viene de dirección aquí Así que todo bien Esta marca La he querido probar Desde hace años De hecho Solamente tengo Una cosa de esa marca Pero es la cremita Para las manos Pues hoy por fin Se me hizo Esta carita Pero creo que vale Totalmente la pena No sé Espero no equivocarme Hoy por fin Se me hizo probar El skin care De Kiehl's Esta Por esto Es lo único Que yo quería comprar Que es la Ultra facial cream Es como una cremita Diaria Pero según Así de que Es súper hidratante La mejor fórmula Y no sé qué O sea Según Te queda la piel Así Glowy Una vez la probé En Sephora Nada más Viene tapada No la quiero Estapar todavía La probé en Sephora Y desde ahí Me enamoré Porque me cayó Súper bien Y yo Tengo la piel Súper sensible Casi todo O me arde O me da comezón O me sale Alergia Entonces no puedo Probarme cualquier cosa Les voy a enseñar Las otras cosas Que compré Y aparte Me regalaron Unas cositas Compré Este Es el suerito De vitamina C Lo vi en TikTok Lo recomendó Un dermatólogo Que lo tienes que usar Durante el día Así que Lo compré La tercera cosa La tercera cosa Que compré Fue este Que también lo recomendó El mismo dermatólogo Pero este Y es para usar De noche Que es el Retinol Y yo no tenía Nada de retinol Y he visto mucho De que lo recomiendan A eso De los veintitantos años Que a los veintitantos años Ya debes estar Empezando a usar Retinol Y pues Ya casi Compré A ver Les voy a empezar Ya me quiero probar Todo Me voy a untar De todo Hoy Regalan unos Minis Que Que también Se ven Súper Súper Padres Se los voy a leer Limpieza extrema Para los poros Entonces Esa yo creo que Si me la voy a poner Ahorita Se los estoy Tratando de traducir Pero Ok Lifting En crema En resumen Segundo También es así De que La misma marca De que es Súper Multicorrective Pero esta Si es para los ojos Están de buen tamaño Quiero que aprecien O sea Bueno Si están chiquitas Pero Están buen tamaño A comparación De estas Que normalmente Regalan las marcas Con esas Así como Que para probar Este Es Un Serum Que es de Distracción También 15% Glicerina No sé No sé Cómo probarlo Si uno Al día O primero Acabarme uno Y luego otro Para ver Realmente los resultados Este Si es para las manchitas Y para las Manchas negras Dice aquí O de coloración Corrección De color Vamos a ver Que tal Regalaron otras Tres Muestras Yo agarré Estas me dieron a escoger Agarré el shampoo Porque ya tengo puras cosas De skin care Entonces para probar También algo Para el cabello De limpieza profunda Para los poros Pero como he escuchado Muy buenos reviews Pues volví a agarrar Otra Y que más Que más se me agarré Y creo que ya es todo Según yo La anterior Pero no sé Dónde quedó La otra Aquí está Este Es Ah Igual Este es de vitamina C Como este Suero que agarré Pero este Es para el área De los ojos Nada más Y ya Es todo Terminamos con Kiehl's De hecho Venía una Tote bag De regalo Que no sé si lo vaya a usar Pero Está cute Así como que Para la lluvia Ahora Donde real Bueno Quise que gasté dinero Pero donde Realmente Gasté Bastante dinero Ahí se hizo el daño Sephora Entré en pánico Porque primero Hicieron la compra En Sephora De Estados Unidos Porque había el 10% De descuento Y nunca Hacen descuento En Sephora Dije No pues voy a comprar Voy a aprovechar Y si compré Unas cosas Y luego Cuando llegué En fin a México De 20% De descuento Y yo No inventé Y pues Obviamente Tuví que aprovechar Y agarrar Unas cosas Que ya realmente No ocupaba tanto Pero pues Aproveché 20% De descuento Vamos a comenzar Con lo de Sephora USA Agarré este Ahorita Por los Por las fiestas Por los holidays Están Los set value Que según Te ahorras dinero Se me había acabado Mi exfoliante Químico Yo tenía El de ordinary No funcionó muy bien Pero igual Para probar Otras opciones Agarré este De Paula's Choice Aquí dice que costó 17 La verdad no me acuerdo Cuánto me costó Pero yo creí Que iba a estar Más grande Y no Está super mini Se aparecían Las pruebas Gratis Que me regaló Cube Está este Este es el Exfoliante Químico Yo creí Que lo Tenías que Lavar después Pero no Te lo dejas Te pones Primero ese Y aquí En la cajita Dice que después Te recomiendan Un protector solar Si lo usas Durante el día Y pues viene Este protector solar Chiquito Fueron tres productos De The Ordinary Volví a hacer Un restock Porque sí me gustó La marca Entonces me volví A comprar Dije si no me funciona El de Paula's Choice Pues me voy A lo seguro Y me vuelvo A comprar El de The Ordinary Así que Lo volví a agarrar Es este No sé si se acuerdan Que subió una historia De que se me quebró En el baño Todos creyeron Que era sangre Hubo una explosión Pero sí parece sangre Después Este se llama El Solution De peeling Agarré Este Si nunca lo había probado Es un Salicylic acid Es para Las Manchas También me dijeron Que era muy bueno Para los poros Y yo como tengo Muchos poritos Aquí abiertos Por eso lo compré Este ya lo había probado Muy bueno Pero siento que trae Un poquito Me rindió Bien Un poquito Como un mes Yo creo que me duró esto Pero lo usaba Día y noche Y si la piel Se veía muy muy bonita Lo volví a comprar No está tan caro Esta marca Siento que sí vale la pena Es el suerito Otra También es una mascarilla Es el Olaplex Número 3 También es para El cabello dañado Te lo pones de 2 A 3 veces por semana Y viene así con Un travel size De cada uno Este está cute Yo creo que primero Me voy a acabar estos Y ya Después lo otro Le puse mucho empeño Ahora el cuidado De mi cabello Me compré Este aceitito De Keras Tace Huele delicioso Le va a oler el cabello No, no, no Se lo tienen que comprar Este sí ya lo usé No me pude aguantar Siempre que iba A Sephora Me ponía de este aceite Y queda tan suavecito El cabello Esto De todo lo que Les he enseñado Esto es lo que Les podría decir Cómpranlo Cómpranlo A todas les va a funcionar Yo sé El cabello muy hidratado Muy suavecito Les quita así como que El frizz Y el cabello Les va a oler No sé Luxury O sea Van a tener un cabello Lujoso Así El olor No sé Como spa Bien Súper de Lee Recomendado Compranlo Yo me compré En el tamaño chico Pero yo digo Que me va a durar bastante No sé Por último Lo que compré Y después me arrepentí Fue este Dior Lip Oil Lip Glow Oil Que lo vi Un chorro En Tik Tok Hay en la mercadotecnia Ya me lo probé Y no me gustó El color Está como muy Barbie No sé Es como un gloss Pero sin la consistencia Del gloss O sea No te queda así como que Chicloso Los labios pegajosos Pero El color No sé Como que está muy roja Para mi tono de piel O sea No sé Como que no Apenas que me ponga Poquito Y ya se me vea Más natural Pero este rosa Así como que Fuchsia Barbie No me gustó Y yo quería Agarrar otro Así como más Vino Color tinto Ya se iba a ver Más natural Conforme a mis labios Pero estaban agotados Todos los colores Solamente quedaba este Y ahora entiendo ¿Por qué? Cuando me registré allá Me regalaron El El mini De este Me enamoré Me enamoré Y ya no puedo Vivir sin él Y me tuve que comprar La versión grande Me costó 40 dólares Y está caro Pero Vale la pena Te deja hermoso El maquillaje Me pongo el corrector Y todo Después sello Con este polvo Y te queda tan bonito Precioso Se ve súper suavecita La cara Muy natural No se ve nada cargado Y te dura todo el día No se te hace la piel grasosa La maravilla Este polvo Estamos con Sephora México Ya de que No más por gastar Ya no hay ni que comprar Número uno Dry shampoo De la marca Sol de janeiro Amo esta marca Tengo la crema La mini crema El desodorante Y que no tengo Huele súper súper rico No lo quiero ni usar Es para cuando Se me hace el cabello Grazoso Que No me gusta Lavarme el cabello Todos los días Entonces me voy a poner Shampoo Y a ver que tal A ver que tal funciona 1600 Gasté En parche Para los ojos Peter Thomas Roth Según es como un botox En parche O sea Te deja así de que Bien tensa la cara Así como que Los ojos Y son para estas líneas De expresión Que a mí se me marcan bastante Entonces Antes de Maquillarme Para algún evento especial Obviamente No lo voy a usar De que Diario Me lo voy a poner Ojalá que funcionen Son 90 parches Espero valgan la pena Segundo Este ya lo tenía Lo volví a comprar Hace Ya meses Se me había acabado Y no quiero usar El Laura Mercier Como de que para diario Está muy hermoso Como para acabármelo Para una salida simple Este Si es algo más Para el diario Es el polvo Fix Plus De Studio Fix De MAC Me gusta mucho Esta marca Hablando de Bases Correctores Y polvos Alta cobertura Cubre Todo Cualquier manchita Y dura todo el día Entonces 10 de 10 Con poquito producto La verdad Te sellas Toda la cara El último polvo Creo que me duró Como dos años No les miento Último de Cephora México Creo que no se me está pasando nada Es este suerito De Crastace También Segunda botella Que me compro Y ya se los había recomendado En Instagram Este suerito Te lo pones Aquí De que En la línea O aquí enfrente Donde te haga falta cabello Te lo pones Y te crece Bastante Yo si noté En el Me lo puse todo un mes Y la verdad Yo si noté Que mi cabello Me creció Lo tenía como Se escucha un ruido Lo tenía tipo de que Aquí Ya me lo acabo de cortar No Aparte Lo tenía como tipo aquí Me creció todo Esto Como por acá lo tenía Me lo corté Ya lo tenía mal tratado Pero de verdad Que si me creció Muchísimo Bien largo Y rápido Y huele delicioso Y el aroma Te queda todo el día Huele así como que Súper fresco Súper limpio Me lo pongo Dejo como unos 5 minutos Me masajeo el cráneo Así de que Y después ya me lo desenredo Listo Es todo lo que tienes que hacer Todo mi dinero Se va a parar Para Antonio Le compré esta pijamita Porque yo soy así De que Dormir en set Desde hace un tiempo Me compré un set Y desde ahí Ya no puedo vivir Sin los sets De pijama Se los recomiendo Se despiertan Tan a gusto Y se siente como que Tan bonito Una buena sensación Para comenzar el día De que con todo Después le compré una pijama Igual que la mía Y ojalá le guste Aparte de que va a ir En set Con las pantuflas No sé No sé Nunca le he visto algo así Con esto Y con esto Sí que me arriesgué Pero Ojalá Ojalá que le guste Me preguntan Dónde está mi dinero En mi cara Me encanta gastar dinero En cosas de la cara Makeup Skincare Ropa Como podrán haber visto Casi no Porque pues yo trabajo Veniendo ropa Y aparte Me han regalado Mucha ropa últimamente Con colaboraciones Y así Pues esto fue todo Estaba Una compra Que me faltó Este buen fin Fue Quería un ipad Y no me animé Al último No sé Si en mi cumpleaños Se haga O en navidad Ya veremos qué tal Pues así luce El detrás de cámaras Todo el unboxing Que les hice Y eso que no les enseñé Lo de acá Pero Eso fue todo Creo que no se me pasó nada Después A ver qué Más se me ocurre Para grabarles Y no dejar Tanto tiempo Descomunicada Con ustedes Si tienen alguna idea Igual me la pueden escribir En los comentarios Nos vemos Ojalá El próximo sábado Con un video nuevo Bye